Por eso hoy, nuevamente, nos hemos reunido en nuestra casa, la Casa Agraria, a conmemorar ese hecho. Agradecemos de antemano que nos acompañe a esta importante ceremonia el gran amigo de los campesinos, hoy gobernador del Estado de Guerrero, el licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, los ejidatarios y sus familias, unimos la historia del aniversario del ejido, la historia que usted construye, señor gobernador, día a día. Hoy, los 963 ejidatarios que componen este núcleo agrario, a través de mi conducto, recibiremos de sus manos un documento que hará historia. La escritura de la Casa Agraria como propiedad del ejido de Ometepec, después de 67 años sin tener la certeza jurídica de un documento que acreditara como dueños a los ejidatarios de esta Casa Agraria. aquí estamos los herederos de la Costa Chica, para reiterarle nuestro agradecimiento por este nuevo hecho histórico. señor gobernador, nosotros los ejidatarios valoramos su intervención oportuna ante estos últimos acontecimientos sísmicos y exceso de precipitación pluvial, y usted construyendo un nuevo guerrero para todos. mis agradecimientos y reconocimientos. Muchas gracias, señor gobernador, por su invaluable apoyo, y eternamente quedamos agradecidos con usted.